Vamos a consultar que es lo que están viendo desde el Servicio Meteorológico Nacional a Cindy Fernández que está con nosotros. Gracias, porque sabemos que está súper atareada, sobre todo en estos días. Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Buen día. Bueno, contanos qué están analizando. Uno ve el mapa y realmente prácticamente en el lugar del país, salvo, no sé, Ushuaia, donde no está haciendo muchísimo calor. ¿A qué se debe esto? Bueno, estuvimos atravesando un nuevo periodo realmente muy cálido en Argentina, donde se dieron valores de temperatura altísimos y se volvieron a romper gran cantidad de récords. En esta oportunidad, que es la octava ola de calor que se registra en lo que va de esta temporada estival, que no es un número no menor, porque hay que tener en cuenta que en las últimas décadas, en los veranos, los veranos, con más cantidad de olas de calor, a lo sumo teníamos cuatro o cinco olas de calor. Este verano las hemos duplicado, ¿sí?, a la cantidad de olas de calor y todavía queda un trecho de verano. Así que estamos saliendo de un nuevo episodio de ola de calor, digo saliendo porque ya hay un frente frío que viene avanzando, las temperaturas ya han disminuido en el centro del país y paulatinamente van a empezar a disminuir estas temperaturas también en las provincias del norte, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, prácticamente lo que hemos tenido es un predominio de altas presiones en el Océano Atlántico y cuando esto ocurra y sobre todo cuando se mantiene estáticas estas altas presiones, casi sin desplazarse, casi sin moverse durante varios meses consecutivos, lo que hace es favorecer que tengamos continuamente vientos del norte, ¿sí?, es decir, la llegada de aire cálido de manera casi rutinaria y esto favorece, ayuda a que las temperaturas suban, suban, se incrementen, ¿sí?, y que casi no haya interrupciones de estos periodos tan cálidos. Y esto es lo que estamos viviendo casi desde finales de noviembre y por eso la recurrencia de estos periodos cálidos. Claro. A ver, esto no... Uno a veces cuando pasamos estas olas de calor, no falta el que dice, che, esto tiene que ver porque estamos en una crisis climática, esto es anormal, se viene, no sé, hasta el fin del mundo, no sé. ¿Estamos viviendo algo que es anormal, algo que debería alarmarnos o es algo esperable dentro de todo en el verano, por ejemplo? Es atípico y era esperable. Era esperable porque lo que estamos viviendo hoy estaba dentro de las proyecciones que teníamos cuando hace 30 años atrás el mundo científico le contaba a todas las naciones de qué era lo que podíamos esperar con el cambio climático y es lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Sí, sí. Las olas de calor estuvieron siempre, no es algo exclusivo del cambio climático, pero sí se sabía desde hace 30, 40 años atrás que con el cambio climático las olas de calor se iban a volver mucho más recurrentes, es decir, que iban a ocurrir más seguido y que los valores de temperaturas que se iban a registrar iban a ser cada vez más elevados y que también la extensión territorial que iban a tener las olas de calor iba a ser cada vez más amplia, es decir, iba a afectar cada vez a mayor cantidad de ciudadanos, ¿sí? Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, es esperable que este panorama con las olas de calor, estas temperaturas tan extremas que estamos viviendo hasta ahora, a lo largo de los próximos años, se siga incrementando, sigan haciéndose cada vez más frecuentes y, bueno, los valores de temperatura que se alcancen van a ser cada vez más elevados, esto ya lo estamos viendo en los últimos 10, 15 años atrás. Cindy, te quería preguntar, bueno, ¿cuándo va a llegar el alivio y cuánto va a durar incluso? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, el alivio va a ir llegando de aparte, ¿sí? Porque ahora con este frente frío que viene avanzando, que en estos momentos ya está en el sur de la provincia de Santiago del Estero, para que más o menos se ubiquen dónde está, se espera que en Tucumán el viento comience a rotar al sector sur, se originan algunas tormentas, algunas precipitaciones, y esto puede generar un descenso momentáneo de las temperaturas, ¿sí? Esto recién, o sea, va a estar ocurriendo principalmente hacia el final de la tarde y comienzo de la noche, que es cuando se puede llegar a sentir este descenso un poco más marcado. Así que, mientras tanto, una jornada de mucho calor y con elevada sensación térmica. La buena noticia es que mañana, si bien va a ser otro día de calor, donde las máximas van a volver a llegar a unos 34 o 35 grados, al menos con el descenso de temperatura, la noche va a ser un poco más agradable. Las mínimas de mañana van a estar en unos 20 grados, ¿sí? Bien. Y después, mañana a la noche puede volver a haber algunas tormentas, y luego entre miércoles y jueves va a seguir llegando aire frío, ¿sí? El descenso se va a ir dando de manera muy paulatina, pero a partir del jueves, jueves y viernes sobre todo, ya van a ser días un poco más frescos, y te diría que van a ser días casi más otoñales, y no tan de verano, donde incluso las temperaturas mínimas pueden bajar a unos 15 grados. Así que, se viene un descenso mucho más marcado, pero ahora estos días, si bien no va a volver a ser el calor extremo que tuvimos el fin de semana, las temperaturas van a seguir siendo calurosas, pero van a ir en un descenso. Cindy, y si bien al verano todavía le faltan varias semanas por delante, ¿cuándo podemos esperar una nueva ola de calor, o ya esta sería la última? No, mira, por el momento, en el corto plazo, no se observa ninguna nueva ola de calor, ¿sí? Si bien este descenso de temperaturas que les comentaba va a durar algunos días, y ya para el domingo o lunes de la semana que viene, las temperaturas van a volver a aumentar, pero no se espera que por el momento sean extremas, ¿sí? Entonces, todavía va a seguir haciendo calor. Ahora, si vos me preguntás si va a haber otra nueva ola de calor, en el corto tiempo no se observa ninguna, pero la realidad es que nos queda mínimo un mes y medio más de verano, ¿sí? Sí, claro, claro. Porque recién estamos a mediados de febrero. Entonces, las posibilidades de tener nuevas olas de calor es enorme, ¿sí? Porque, bueno, todavía nos queda un largo trecho para recorrer de esta estación del año que suele ser tan calumbrosa. Cindy, y la última pregunta, de acuerdo a los registros que tienen ustedes, ¿cuáles han sido las provincias o las zonas que han marcado registros récord donde no es habitual temperatura alta? Acá en Tucumán estamos acostumbrados a altas temperaturas y a tener una sensación térmica que supere 38 grados, pero hay lugares del país que no, y en estos días eso ha ocurrido, ¿no? Sí, sí, sí. Las temperaturas de 40 grados se han registrado desde el norte de Patagonia hasta el norte del país, en prácticamente todas las provincias. Sin ir más lejos, por ejemplo, este fin de semana, el gran Buenos Aires, aquí, que no estamos acostumbrados a tener temperaturas tan altas, estuvo apenas a algunas décimas de los 40 grados, 39, 3, 39, 4, fueron las temperaturas de Morón, Ezeiza, fueron realmente muy altas. Pero esta semana, o sea, ahora esta semana que acaba, el fin de semana y el final de la semana pasada, las temperaturas más altas se dieron en lo que es la zona núcleo de Argentina, ¿sí? Parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, y todo lo que es el sur del litoral. Pero si nos vamos a la ola de calor anterior, la que ocurrió la otra semana anterior, el núcleo de temperaturas más elevadas estuvo en el norte de Patagonia, al igual que la zona de Esquel, Bariloche, ¿sí? Que esas zonas, las ciudades que suelen ser bastante más frías, tuvieron temperaturas que alcanzaron hasta los 34 o 35 grados. Valores realmente muy altos. Cindy, muchísimas gracias por toda esta explicación. Y nos quedamos a la espera del alivio que nos prometiste. Lo vamos a esperar un montón. Ya va a llegar. Va en camino. Gracias. Un abrazo. Un saludo grande. Hasta luego. Así va a ser, va a llegar. Hay que tener un poquito de paciencia. Igual queda verano. Hoy y mañana, sí, sí. Pero bueno, por lo menos para poder darle un descanso a los aires acondicionados, ¿no? Por favor, sí, porque estamos llegando a consumos, mirá, por arriba. De acuerdo. Bueno, pausa. Vámonos.